¿Qué están haciendo? Quiten esa cosa voladora de encima. No me molesten. No es gracioso. Me están poniendo nerviosa. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Voy a arruinarlo. ¡Mira qué genial! ¡Lo atrapé! Sí, lo hiciste muy bien. Oye, tengo un plan. Hay que atar un globo al helicóptero. Y el globo está lleno de agua. Esto será gracioso. Eres una genia, Jane. Aquí vamos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién ha sido el insolente? No volverán a ver su juguete volador. Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Por supuesto! Vamos a recoger el helicóptero. ¿A dónde se fueron? Hay tantas cosas interesantes aquí. Oye, mira. Hay una caja fuerte. Seguro que hay algo interesante adentro. Veamos. Oh, no. Creo que eso fue en vano. Estamos en un desafío de cajas fuertes. Genial. Yo voy a empezar. Sí, parece que tengo algo delicioso. Una barra de chocolate. Fantástico. Oye, ¿no quieres compartir con tu amiga? Al menos dame un bocado. Por supuesto que no. Esta porción es mía. ¡Qué deliciosas barras de chocolate! Cómelo más rápido. Me da mucha hambre. Y ya me cansé de esperar. Bien, ahora es mi turno. Creo que no tuve mucha suerte. ¡Oh, no! ¡Un montón de ajos! ¡Qué terrible! No pienso comerlos. Lo siento, pero tendrás que hacerlo. Son las reglas. ¿Quién se inventó esas tontas reglas? Bien, si vomito es por tu culpa. ¿Quieres probarlo también? ¡Qué olor! Pensé que sería peor. Puedo hacerlo. ¡Oh, no! Creo que nos espera un eructo terrible. Voy a proteger mi nariz. ¡Vaya! Huele terrible. No pensé que el olor de ajo podría ser tan fuerte. Estoy bien. Bien, sigamos. Ahora es mi turno. Espero que haya algo interesante en la caja. Es un anillo. Y es de mi talla. ¿A dónde se fue Emma? Vaya, el anillo me hizo invisible. Esto es muy extraño. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi chocolate? Oye, Jane, mira. Tu ajo está volando. ¡Sí! Tienes que terminarte tu porción de ajos. ¡Oh, no! Tengo que protegerme esta vez. ¡No puedo soportarlo! Alguien se cayó. ¿Dónde está Emma? Esta vez voy a ser la primera. Creo que hay algo delicioso en mi caja fuerte. Tenía razón. ¡Ositos de goma! Conozco mil maneras de comerlas. Creo que a Emma no le importará si pruebo uno. ¡Manos afuera! Estas son mis gomitas. Y voy a comérmelas yo sola. Bien, es mi turno de abrir la caja. ¡Oh, rayos! Algo asqueroso otra vez. ¡Y esto es aún peor! Pulpos. Se ven horribles. Tienes que comerlos de todos modos. ¿Por qué me castigan así? Espero al menos no tener mal aliento después. ¡Qué asco! ¿De qué te ríes? Abre tu caja. Tienes razón. Me pregunto qué hay dentro. Es un arma. ¿Y qué debo hacer con ella? Se ve muy bien. ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¿Qué has hecho? ¿Dónde están mis gomitas ahora? ¿Qué voy a hacer? Sabía que tenía que terminármelas antes. ¿Tal vez solo se hayan reducido? Voy a comprobarlo con una lupa. No veo nada. Devuélveme mis osos. Creo que encontré el botón correcto. ¡Vaya! ¿Esto se ve mejor? Ahora los osos son enormes. ¡Qué buena suerte! ¡No es justo! Yo tengo que comer estos asquerosos pulpos. ¡Qué injusticia! ¡Y yo puedo hacerlos más grandes! ¡Tarán! ¿Qué has hecho? ¿Para qué necesito pulpos grandes? Son desagradables. Ahora tienes que comerte eso. ¡Qué asco! Probablemente saben peor. Sí, tienes razón y no es gracioso. Dame tu arma. Veamos quién se ríe ahora. Mira eso, es tan pequeño como un osito de goma. Y no solo él. Ya no se volverán a burlar de mí. Son tan pequeños ahora. Yo empezaré esta vez. Veamos qué me tocó. Sí, por fin puedo comer algo. Estos son mis nachos favoritos. Oye, comparte conmigo. Oye, guapo, ¿no quieres invitarle a una dama? ¿Qué quieres? Solo un poco, por favor. Vaya, claro que sí. Aquí tienes, preciosa. Eso es extraño. Tal vez yo también pueda convencerlo con mi belleza. Oye, cariño, ¿me compartes, Nachos? Eres tan graciosa. Oh, rayos, no funcionó. No importa, voy a abrir mi caja fuerte. Vaya, creo que es una poción. Espero que me convierta en una belleza. Es hora de probarla. Aquí voy. Creo que no funciona. Aunque estoy sintiendo algo. Vaya. Me veo hermosa. Emma, no me había dado cuenta lo bella que eres. Jane, devuélveme los doritos. Voy a compartirlos con Emma. ¿Qué? No es justo. Supongo que tendré que abrir mi caja. ¿Están bromeando? Cada vez peor. Me pusieron una rata. ¡Qué asco! Fuera de aquí. ¡Oh, no! ¡Sal de mi cabeza! Jane, eso no es gracioso. Solo está celosa. ¿De dónde salió este peludo? ¡Qué terrible! Quítate de encima. ¡Odio a las ratas! ¡Deja de gritar así! Debe estar aterrada. ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¿En quién gasté todos mis nachos? ¿Ya me has olvidado? Eres tan guapo. ¿Por qué gritas así? ¿Soy tan terrible como esa rata? ¡Oh, qué susto! Nadie me ha insultado así antes. Esta vez voy a empezar yo. ¡Vaya, increíble! Son gafas de realidad virtual. Nunca antes me había puesto unas así. ¡Hay tantas golosinas aquí! Es muy divertido atraparlas. Eso va a tomar mucho tiempo. Veamos qué hay dentro de mi caja. ¡Oh, no! ¡Qué asco! No voy a comerme estos gusanos. ¡No! Dijiste que así son las reglas, así que come. Me imaginaré que son nueces. ¡Oh, no! Las nueces no se mueven. No puedo hacerlo. Ni siquiera la pondré en mi boca. Tendrás que deshacerte de ellos, de todos modos. Y tengo un plan. Creo que Emma estará encantada. ¡Vaya, se comió un montón de gusanos! ¿Pero qué es esto? ¿Qué han hecho? ¡Esto no es gracioso en absoluto! ¡Ah! ¡Quítamelos de encima! ¡Son horribles! Deja de reírte ya. Abre tu caja. Me pregunto qué hay dentro. ¿Qué es esto? ¿A dónde van? Supongo que han vuelto a casa. Yo también quiero. Estamos de vuelta a la escuela. Y aquí está mi helicóptero. ¡Genial! ¿Pero qué están haciendo aquí, fuera de mi oficina? Creo que necesito un descanso. Peter, empiezo tú. ¡Claro! Tengo una palomita de maíz. ¡Es tan triste! Dejen de reírse. ¡Miren lo que tienes! Yo tengo un cubo pequeño. No está mal. Se ve delicioso. ¿Y qué tal tú, Vivian? ¡Vaya! ¡Cuántas palomitas de maíz! ¡Hay una montaña! Nunca he visto algo así. Dejen de mirar mis palomitas. Coman las suyas. Me temo que lo haré muy rápido. Pero eso no me impedirá disfrutar el momento. Hay que disfrutar cada cosa que haces en la vida. Les voy a mostrar qué son buenos modales. Miren y aprendan. Voy a necesitar un tenedor y un cuchillo. ¡Excelente! Voy a cortar suavemente la palomita de maíz. ¡Qué gusto tan exquisito! ¡Genial! Oye, ¿podrías apurarte un poco? He terminado. ¡Ups! Lo siento. ¿Qué haces? ¿Dónde están tus buenos modales? No soy como tú. No necesito nada de eso. Solo tomaré mis deliciosas palomitas de maíz y las voy a comer. ¡Qué crujientes que son! Son muy sabrosas. Solo falta una buena película. Vaya, ¿ya me comí todo tan rápido? Ni siquiera me di cuenta. Bueno, solo queda una. Es hora de acabar con ella. Esta es mi oportunidad. No puedo perderla. Oye, ¿qué hiciste, Peter? Eso no es justo. No pude resistirme. Estaba tan cerca de mí. Vivian, es tu turno. Sí, por fin. ¡Qué suerte que tengo! Ni siquiera podía soñar con esto. ¡Oh, me mordió el dedo! ¡Qué pesadilla! Ahora está rojo. Creo que tenemos que unir fuerzas. De lo contrario, no obtendremos palomitas de maíz. Hay que coger la aspiradora y acercarnos lo más posible. Estoy listo. Está funcionando. Pronto nos llevaremos todas las palomitas de maíz. ¡Me encanta! No entiendo. ¿A dónde van mis palomitas? Peter, apaga la aspiradora ahora mismo. Eso no es justo. Robaron mis palomitas. Vivian, ya tengo dolor de cabeza por tus mitos. Toma tus palomitas de maíz. Genial. La sacamos del juego. Ahora nadie nos molestará. Hay que probarlas. Genial. Muy sabroso. Eso estuvo genial. Esta vez estoy lista para abrir primero. Vaya, es un paquete de chicle. Genial. Me encanta. No me voy a demorar mucho. Espera, Vivian. Primero tenemos que abrir todas las tapas. Sí, me toca a mí. Vaya, eso es exactamente lo que esperaba. Hay tantos chicles. Vaya, qué hábil. Pero demasiado pronto para abrirlos. Oh, lo siento. Me olvidé por completo que Peter aún no abre su tapa. Pero lo hice muy bien. Ahora veamos qué tengo yo. Vaya, cómo encajó todo esto bajo la tapa. Genial. Me quedé sin palabras. Se ve genial por todos lados. Tengo que deshacerme de todo esto. Solo soplaré las envolturas. Eso fue fácil. Vaya, quiero probarlo. Manos afuera. No voy a compartir con nadie. Qué codicioso. No ofendiste. Quédate ahí. Espera a que coma mi chicle. Mmm, qué suaves son. No tengo prisa. Voy a inflar una burbuja. Hasta ahora no te sale. Algo anda mal con este chicle. No se infla. Pero se me ocurrió una idea. Necesito una bomba. Funciona. Miren, esto es otra cosa. Qué hermoso globo. Lo pondré en un palo y lo guardaré para mi recuerdo. Se ve muy bien. Bien hecho. Y me gustaría tener un globo así. Pero ella definitivamente no me lo regalará. Así que tendré que intervenir. Oh, no. ¿Qué pasó con mi globo? ¿Por qué está yo? Lo siento, Vivian. Quería divertirme un poco. Nada gracioso. Mejor come tus chicles. Es justo lo que voy a hacer. Está delicioso. Imposible de parar. Es mi turno de inflar burbujas. Este es para el comienzo. Tengo que calentar un poco. Vivian, mira lo que hacen. Ahora es mi turno de intervenir. Mari, no he olvidado nada. Globo por globo. ¿Qué pasó? No veo nada. ¿Por qué mi cara está topada de goma de mascar? Creo que te queda muy bien ese color. ¡Oh, no! ¡Mis cejas! ¡Qué pesadilla! Tengo que volver a pegarlas. Esto no se ve muy bien. Lo tengo. Recuperé mis cejas. Peter, es tu turno. Estaba esperando este momento. Todo esto es mío. Vaya, el chicle apenas cabe en mi boca. Pero no importa, puedo hacerlo. Me temo que esto podría terminar mal. No te muevas, Vivian. Todo está bajo control. Miren la burbuja que voy a hacer. Esto es genial. Vivian, basta. La burbuja va a estallar. Escóndete, Vivian. Tenías razón, Mari. Esa fue una gran explosión. Ayúdenme a levantarme. Estoy pegado. Pareces una araña enredada en una telaraña. Ahora yo seré el primero. Galletas con leche. ¿Pero por qué solo una? Esto no me gusta. Vivian, tu turno. Ya tengo una porción más grande. Esto me alegra mucho. Me encantan las galletas con leche. Entonces, Mari tiene la porción gigante. Levanta la tapa. Vaya, que hay 100 galletas y un enorme vaso de leche. Me gustaría estar en tu lugar, Mari. Pero tengo que conformarme con lo que tengo. Bañamos la galleta en leche. Y así sabrá mucho mejor. Mmm, genial. No estoy decepcionado. Es hora de tomar otro baño. Oh, no. Dejé caer mi galleta. ¿Tal vez aún puedas conseguirla? Me temo que no va a funcionar. A veces eres tan torpe, Peter. Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a tomar toda la leche y luego llegar a la galleta. Tienes un bigate de leche. Mmm, deliciosos. Genial. Peter, eres muy gracioso. Gracias por el cumplido, Vivian. Ahora es tu turno. Oh, Dios mío. Tienen tanto relleno. Es una verdadera delicia. Ahora agregaré un poco de leche. Oh, no. También dejé caer la galleta en el vaso. Aunque tal vez así sea mejor. Miren lo que voy a hacer con la leche. ¿Qué estás haciendo, Vivian? Preparando la bebida más deliciosa del mundo. Mezclamos todo muy bien. Y obtendremos un batido de Oreo. ¡Guay, eso es genial! Ahora lo vertemos en una linda copa. Se ve muy bonito. Me gusta. Mmm, es mejor de lo que esperaba. ¡Qué increíble sabor! ¡Genial! ¡Te envidio! Bueno, esto ya no me sirve. Es hora de terminarlo todo. Mmm, fantástico. Ahora es tu turno, Mari. Estoy lista. Pero no sé por dónde empezar. Hay tantas galletas. Voy a probar un par. Mmm, delicioso. ¿Podemos coger unas cuantas? Ni siquiera los sueñen. Ya comieron sus porciones. Esto va a ser mío. ¡Oh, no! Dejé caer mis galletas. Fue tu culpa. Y por eso que se cayeron a la leche. Entonces no está perdido. Ahora es nuestra salida, Vivian. Hay que enseñarle una lección. ¿Qué están haciendo? ¡Alto! ¡Estoy empapada! El desafío de 100 capas ha llegado a su fin. ¿Te gustó? Entonces dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto!